Mis hermanos y hermanas, qué alegría estar aquí en el Santuario de la Virgen de Fátima en Portugal y a mi espalda tengo la imagen bellísima de San Juan Pablo II que quiero resaltar de nuestra parroquia, proyecto que estamos construyendo Casa de Dios pedirle a él su intercesión y qué bella escultura que tenemos en este lugar precisamente después de su beatificación y canonización hoy lo tenemos como santo y está aquí en las puertas del nuevo santuario de Nuestra Señora al lado también del Papa Pablo VI y a todos aquellos que han pasado como peregrinos por este lugar y nosotros como parte de este regalo hoy le pedimos también a San Juan Pablo su intercesión la gracia que necesitamos de construir bellamente el templo más grande para el sur de la ciudad de Cali pero más que el templo, los corazones generosos que están siendo parte yo creo que es una campaña muy linda de ser parte de los corazones generosos para que entre todos hagamos de este lugar un lugar de bendición lo necesitamos y así como estamos hoy aquí en este lugar tan maravilloso de Fátima en Portugal podamos nosotros experimentar también en nuestro templo parroquial Casa de Dios San Juan Pablo II un lugar donde nos encontremos con la Virgen, la Eucaristía donde podamos tener la adoración al Santísimo pero ante todo también para tener unos espacios físicos que esperamos poder construir de lugares para nuestros adultos mayores, para los niños es bellísimo tener espacios como lo tienen aquí también en este lugar así que los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Corazones generosos para construir nuestra gran casa San Juan Pablo II aquí con el Santo Patrono San Juan Pablo II, el Padre, del Hijo y el Espíritu Santo Ana Poles, el Padre, del Hijo y la Espíritu Santo San Juan Pablo II, el Padre, del Hijo y el Padre